A continuación vamos a mostrar la puesta en práctica del manual práctico de lucha ante la aparición de un foco de fiebre del Nilo. Comenzaremos con la sospecha del foco de fiebre del Nilo. El encargado de notificar la sospecha será el veterinario de la explotación, que lo trasladará a los servicios veterinarios oficiales, informando de la presencia en su colectivo animal de una sintomatología nerviosa compatible con fiebre del Nilo. Serán los servicios veterinarios oficiales los que realicen la prefectiva visita a la explotación sospechosa, realizando en los animales la inspección clínica, la realización de necropsia y tomando las muestras de suero de todos los animales presentes que serán remitidas al Laboratorio Nacional de Referencia, al que se solicitará confirme el análisis de fiebre del Nilo occidental. En todo momento los servicios veterinarios oficiales informan al ganadero que debe tener el colectivo animal aislado e inmovilizado hasta que se reciba la confirmación o descarte de la enfermedad. Los servicios veterinarios oficiales son los encargados de comunicar la sospecha de fiebre del Nilo a la Subdirección General de Sanidad Animal del Ministerio, pero a su vez al tratarse de una zoonosis también deben comunicarlo a las autoridades de salud pública para que procedan a la vigilancia de las personas de la zona. Se incrementará la vigilancia de los hospedadores, especialmente en explotaciones próximas de équidos y aves, así como de la fauna silvestre. Y cuando por parte del Laboratorio Nacional de Referencia se ha emitido y comunicado la confirmación del diagnóstico, se deberá notificar desde el Ministerio a la Comisión Europea y a la Organización Mundial de Sanidad Animal. En este esquema vemos cómo acontece el manual de lucha contra las enfermedades. Cuando en una explotación ganadera sea notificado por parte del veterinario responsable un aviso de sospecha a los servicios veterinarios oficiales, éstos se desplazarán a la explotación sospechosa para visitarla, procediendo a notificarle al ganadero que debe mantener inmovilizados a los animales, procediendo a realizar la inspección clínica y la realización de necropsias, tomando las muestras preceptivas y procediendo a la encuesta epidemiológica para intentar identificar el origen y las posibles vías de difusión. Estas muestras serán remitidas al Laboratorio Nacional de Referencia, donde confirmarán el resultado, que será notificado al Ministerio. Dicha notificación por parte del Ministerio será comunicada al resto de comunidades autónomas, a los Estados miembros de la Unión Europea y a la OIE. La notificación de la confirmación del brote llevará a la instauración de un Centro Nacional de Crisis, en el que se contará con la colaboración de un grupo de expertos y la actuación del Servicio de Intervención Rápida, personal especializado del Ministerio, para la puesta en marcha de las medidas de control y erradicación, pero a su vez el Comité RASB será el responsable de poner en marcha las medidas en el resto del territorio nacional. ¿Cuáles son las medidas de control y erradicación? Pues, dadas las características epidemiológicas del virus de la fiebre del Nilo, no está justificado proceder al sacrificio de animales, excepto que nos lleven razones de bienestar animal, ni tampoco deben instaurarse medidas de restricción de movimientos, ya que ni los équidos ni las aves serán posibles transmisoras de la enfermedad. La vacunación tiene carácter voluntario, en aquellos caballos mayores de 6 meses. Se utilizará una vacuna inactivada, que para utilizarse deberá haber sido previamente autorizada por la Unión Europea. Para controlar la infección deberemos practicar un control exhaustivo del vector, es decir, de los insectos, que son los encargados de la transmisión de la infección. ¿Cómo? Pues realizando la desinsectación tanto de los animales como de las instalaciones y de los vehículos, y evitando que los animales accedan al exterior en las horas de máxima actividad del vector, que son el crepúsculo y el alba. Debemos recordar que la OIE especifica a los Estados miembros que no está científicamente justificada la imposición de restricciones al comercio de los huéspedes finales, como son los caballos. No se deben adoptar estas medidas de restricción debido a que los caballos son, junto con el hombre, fondos de saco epidemiológicos, es decir, no intervienen en la transmisión del virus debido a que no desarrollan viremias con títulos lo suficientemente elevados como para poder transmitir el virus a otros animales.